Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco del andén Espera que llegue el primer tren Me llamo el abanico Dicen en el pueblo Que un caminante paró su reloj Una tarde de primavera Adiós amor mío No me llores Volveré Antes que De los sauces caigan las hojas Piense en mí Volveré Por fin Pobre infeliz Se paró su reloj infantil Una tarde plomiza de abril Cuando se fue tu amante Se marchitó Tu huerto hasta la última flor No hay ni un sauce en la calle mayor Para tenerte No hay ni un sauce en la calle 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 Y callar, de tejer sueños en tu mente Mírame, soy tu amor, regresé Le sonrió, con los ojos llenitos de ayer Aún así, su cara en su piel Tú eres a quien esperó Y se quedó, con su bolso de piel marrón Y sus zapatitos de tacón Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación Sentada en la estación